¿Ah? ¡Qué buena pinta tienen! Sancho, quiero comerme uno de estos. No. ¿Cómo que no, Sancho? No te oigo bien. No creo que pase nada por un pollo relleno. Si le consiento en una cosa, tendré que decirle que sí a todo. Vaya, vaya, ahora resulta que te estás convirtiendo en una ama de casa preocupada por el presupuesto familiar. ¿Te apetece morir? Disculpen ustedes, el grupo de jovencitos. ¿Son ustedes viajeros, verdad? Me llamo Chiniso y si quieren puedo predecir lo que les va a pasar en su viaje. No me interesa en absoluto lo que pueda decir una divina. Venga, Sancho. Cómprame uno. Tengo mucha hambre. Por favor, venga. ¡Cállate! Eso es porque... la sombra de la muerte está en cada uno de vosotros y os da miedo. Díganos, ¿quién es usted? Sé muy bien que vivís continuamente en el límite entre la vida y la muerte. Le he preguntado quién es usted. Y especialmente... ¡Tú! Sí, sí. No hay duda de que escondes tu verdadero ser tras una cara amable. Pero tus ojos son los ojos de un criminal que ha cometido faltas tan graves que no tienen perdón posible. Sí, sí. Y aún hay más. Tienes una herida en tu estómago, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa? ¿Buscas pelea o qué? Yo solo soy un humilde adivino que se preocupa por vuestro futuro. No suelo acertar. Solo es mi trabajo. Tengo que ganarme la vida. Mirad bien estas fichas de Mayong. ¿Unas fichas de Mayong? Mis fichas me ayudan a predecir el futuro. Vuestro viaje estará lleno de contratiempos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso? ¿Se puede saber qué es eso? Mirad qué demonio tan enorme. Goku, puedes comer tanto como quieras. Es que tiene pinta de estar muy duro. Mirad lo que lleva escrito en el pecho. Es sánscrito. Eso es un shikigami, ¿no es cierto? Sí, está creado con magia. Encerrando un espíritu maligno en un objeto, se transforma en un demonio. ¿Pero es que se pueden hacer shikigamis tan grandes? Este precisamente me parece excesivo. Ese hombre. Tienes los ojos de un criminal que ha cometido faltas tan graves que no tienen perdón posible. ¿Habrá sido él el que ha mandado a este shikigami aquí? ¿Será otro asesino que nos envía a Kogaiji? ¿Hay algo en él? Él solito lo ha hecho todo. ¿Qué hacemos ahora? Solo se me ocurre una cosa. Luchar contra él. No sé quién te ha enviado, pero vamos a acabar contigo. ¡Prepárate! ¡Te estoy esperando! ¡Acércate, gangrejo del espacio! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Así que lo ha dejado aquí. No creo que esté muy lejos de aquí. Siempre anda dando problemas. No te gusta aparentarlo, pero te preocupas mucho por Lirín, ¿verdad, hermanito? ¿Qué? Déjame en paz y no me llames hermanito. Tú no tienes ni idea de lo que es ser hermano de alguien. Pues creo que sí que tengo alguna idea de lo que es. Mi padre también tenía una amante. Y tuve un hermano pequeño. No éramos hijos de la misma madre. Era un niño sin vergüenza, pero teníamos la misma sangre. Bueno, después de todo, no pude salvar a mi madre de hundirse en sus problemas. Tú me recuerdas a mí. Lo siento, no tenía ni idea. No tiene importancia. No quiero que nunca te preocupes por mí. Yo ya tomé una decisión. ¿Una decisión? Cuando llegué al castillo, me sentí como un extraño. Pero tú, Kogaiji, me dejaste formar parte de tu equipo sin hacerme ninguna pregunta. Desde ese día tomé una decisión. Que trabajaría para ti el resto de mi vida. Dokugakushi. Escúchame bien, Kogaiji. Sigue el camino por el que te lleven tus pies. Pase lo que pase, nosotros siempre estaremos contigo. Sirviéndote en tus propósitos. Con nuestro único y verdadero Señor. Por fin, os he encontrado. Me llamo Lirin y he venido aquí para acabar con vosotros. Estoy lista. ¿Quién será el primero? Nos está preguntando quién será el primero. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? Oye, Goku. A mí me parece que debe de tener la misma edad que tú. Me temo que es la versión femenina de Goku. Anda, Goku, voy a luchar con ella. ¡No me tratéis como una niña! ¡Dejad de burlaros de mí! ¡Suélteme, ojos caídos! ¡Me estoy empezando a enfadar de verdad! ¿Te apetece un bollo de carne? ¡Sí! Muy buena idea, Sanzo. Se te da muy bien calmar a los animales pequeños. Ya basta. ¿Cómo? Nos encontramos de nuevo. ¡Kogaiji! He venido para que me devolváis a mi hermana. ¡Aquí la tienes! ¡Gracias por venir a buscarla! ¡Hola! ¿Qué tal, hermanito? ¿Eres tonta o qué? ¡Ven aquí ahora mismo! Ya veo que piensas huir de nosotros otra vez, ¿eh? ¡Kogaiji! ¡Ni lo sueñes! ¡Muy bien! Espérame ahí arriba. ¡Ahora subo! Disculpa. Dime. ¿Tendrías la amabilidad, Hakai, de luchar contra mí, ya que he decidido vivir y trabajar para Kogaiji para siempre? Será un verdadero placer. Supongo que tú debes de ser mi adversario. ¿Me equivoco? ¿Eres Sha Goyo? Sí, eres tú. Al principio no te había reconocido, pero ahora estoy seguro. No puede ser. ¡Sí! 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 Mi hermano, ¿es esto real? ¿Por qué? ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Perdona que no me haya presentado. Me llamo Dokua Kugi y sirvo a mi señor Kogaiji. Lamento que nos volvamos a encontrar, porque no me arrepiento del bando en el que estoy y debemos luchar. Yo tampoco me arrepiento. Debemos luchar. ¡Luchemos! ¡Estoy aquí, Kogaiji! ¡Maldita sea! ¡Es muy rápido! ¡Ahí va eso! ¿Le habré dado? ¡No ha estado mal del todo! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! Cada vez es más fuerte. Y a la vez... ...más divertido. ¡Te gusta, ¿eh? La patada de antes no ha estado mal del todo. Pero te la voy a devolver el doble de fuerte. ¿Listo? ¡Cuando quieras! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Bene! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Gracias por ver el video.